Estuvimos analizando cuatro posibles áreas de trabajo en formación de recursos humanos, en inventario de información de distintas cuencas de nuestra provincia, en que nos ayuden y colaboremos en la densificación, actualización y trabajo conjunto sobre el equipamiento que está instalado ya en la cuenca La Picaza para el seguimiento y alerta temprana de inundaciones. Y también un cuarto punto que tiene que ver más quizá con un tema ambiental, que es un plan sustentable de manejo del bosque de Caldenes, que ustedes saben que tiene nuestra provincia de Córdoba, que se ha reducido de manera importante en los últimos años, pero que hoy nos quedan dos importantes zonas, una cerca del Dic del Chaniar, ahí en la cuenca del Quinto, y otra en el extremo suroeste de nuestra provincia, en el límite con San Luis y La Pampa. Y queremos, junto con la Secretaría de Ambiente del Ministerio, desarrollar un programa sustentable de manejo ecosistémico de servicios ambientales de ese bosque nativo, del cual estamos dispuestos a preservarlo y a trabajarlo de manera sustentable, en conjunto con los productores donde se encuentran esos bosques. Así que lo presentamos recién, ya les di el visto bueno para que lo firmemos cuanto antes y nos pongamos a trabajar al respecto. ¡Gracias!